hola amigos cómo están bienvenidos a este canal y en este nuevo tutorial les voy a enseñar a cómo crear un link de whatsapp desde mi celular lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra aplicación de whatsapp y una vez que estamos acá vamos a yo voy a usar uno de los chats que tengo este es como ejemplo y aquí lo que vamos a escribir es lo siguiente https dos puntos barra barra w a punto m barra aquí bueno si si ves ya se está creando un link pero si este link lo quieres subir por ejemplo a tus redes sociales o algún comentario de algún vídeo para para vender o para ofrecer servicios tienes que colocar tu número telefónico pero antes de poner tu número telefónico tienes que poner el código de área en mi caso sería 54 y luego colocas tu número telefónico todo y listo una vez que tengas el link terminado lo copiamos y lo podemos así pegar a cualquier red social que tengas para ofrecer tus servicios y esto es todo amigos de esta manera podemos crear un link de whatsapp si te gustó este vídeo y te sirvió dale like no te olvides de suscribirte y dejar tus comentarios en la sección de abajo muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en los próximos